Señor Presidente de la Casa de la Cultura Benjamín Corrión, Núcleo de Morona, Santiago, Señor Telmo Novera, Señorita Reina de la Ciudad de Macas, Señor Luis Felipe Jaramillo, Señor Francisco Flor, Señora Ramí Brito, Doctor Olmedo Meneses, Señor José Sardi, Señor Adelino Jaramillo, Señor Presidente del Ilustre Municipio de Sucua, amigos y ciudadanos aquí presentes. Primeramente, quiero agradecer muy sinceramente al Señor Telmo Noguera, Presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Morona, Santiago, que a través de su intervención nos ha hecho recordar de la riqueza espiritual de todas aquellas personas que han dado su vida, que han dado su trabajo, que han dado su corazón a esta ciudad, que es Macas, que es Morona, Santiago, que es Ecuador. No me siento digna para representar a mi abuelo, pero en forma humilde la acepto y quiero, en esta mañana, en una forma muy breve, dar unos datos biográficos que oportunamente lo haremos llegar a usted, Señor Presidente. El señor Manuel Moncayo Flores nació en la provincia de Chimborazo. En su juventud vino a esta provincia a la que entregó su vida hasta pocos días antes de su muerte, acontecida el 20 de abril de 1976. Su sueño, su ilusión, fue la construcción de la carretera Macas-Guamote. Su fervor cívico le llegó a ocupar diferentes cargos administrativos. La administración de Correos fue jefe político del Cantón Sucúa, jefe político del Cantón Santiago. Como gobernador, arriesgándose ante los perjuicios de la época, gestionó intensamente y logró la creación del primer establecimiento laico, la escuela Eloria Alparo, por lo que fue amenazado de la excomunión. En esta gestión le ayudó mucho el señor Marcelino Madero, quien también fue amenazado de esta unión por prestar su casa para que sea este el primer local escolar. Sin embargo, en 1941, cuando el pueblo de Macas y la provincia se vio amenazada con la invasión de los peruanos, suscribió como gobernador el acta de renovación del juramento a nuestra protectora, a nuestra madre, la Purísima de Macas. En su afán de servicio a la educación, presidió la Junta Provincial de Alfabetización y fue nombrado por la Junta Nacional personaje notable de la provincia de Morona, Santiago. Como corresponsal del comercio, hizo conocer de las necesidades de la provincia. Elegó su voz al concierto nacional para indicar que aquí en Morona, Santiago, también hay necesidades, también hay un pueblo que lucha, también hay habitantes que son parte de...